¡Eh! ¡Eh! ¡Sodica! Ya estamos aquí en la cocina 9 con 48 y este día, hashtag, me prometo preparar comida deliciosa y vamos a hacer sushi empanizado. Vamos a empezar. ¿Puedo comenzar? Pueden comenzar a comer. Gracias por verme esto. Claro, claro. Palillos entrenadores para los niños. ¿Por qué me pusieron este entrenador? Para los niños, especialmente. Ven a la iglesia. Lo que estás haciendo es lavar el arroz para sushi. Usted va a ir al supermercado, va a comprar arroz para sushi. No puede ser cualquier tipo de arroz porque este es un grano especial. Y las cantidades van a ser por cada tanto de arroz la misma cantidad de agua. Lo que estás haciendo está muy bien. Vamos a lavarlo para sacarle todo el almidón. Esto lo vas a hacer tres veces y después lo vas a pasar a esta olla por 10 minutos. ¿Qué estás haciendo, patito? ¿Qué pasó? ¡Nos vamos! ¡Ya! ¡Tiene todo el sushi! Muy bien. Entonces, una vez que esto ya está, le vas a poner la misma cantidad de agua 10 minutitos sin moverle y después vamos a taparlo. Lo que estás haciendo es el vinagre para el sushi. Nos vamos a ir un poquito rápido con la receta porque es mucha información. Así que váyanla anotando. Una y media. Exactamente. Por cada tanto de vinagre, nada más le vas a poner una pizquita de azúcar y otra pizquita más chiquita de sal. Y este va a ser nuestro vinagre para sushi porque ya sabes que el arroz para sushi tiene un saborcito como dulcesón, como acidito, ¿no, Miquín? Claro, claro. Entonces, esto lo vas a diluir y si puedes llevártelo al fuego para que el azúcar se diluya, mucho mejor. Ahora, vénganse para acá de este lado porque, miren nada más, el arroz después de 10 minutos al fuego y 15 de haber reposado se va a ver más o menos así, bien sueltecito. Y ese vinagre que tú preparaste, Miquín, simplemente se lo vamos a vertir a nuestro arroz. Ahí les va más o menos la cantidad. Por cada kilo de arroz le vamos a poner 100 mililitros, anótenle muy bien, 100 mililitros de vinagre preparado para sushi, ¿ok? Que queda pelmazado. Exacto, para que ayude a pegar, ¿ok? Entonces, es muy importante lavarlo porque este arroz tiene mucho almidón, entonces hay que sacarle el exceso. Ahora, vénganse para acá porque ahora sí es momento de armar nuestro sushi, ¿ok? Vean nada más. Yo estoy usando guantes porque estamos en televisión. Entonces, un poquito de agua, humedecemos nuestras manos y la bolita de arroz simplemente la empezamos a empujar con nuestros dedos de la siguiente manera hasta cubrir nuestra alga. Muy importante cortar la alga a la mitad como lo que yo estoy haciendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a voltear nuestra alga de esta manera donde quede boca arriba. Ahora, usted le va a poner los ingredientes que ustedes quieran, ¿ok, mi patito? ¡Qué rico! ¡Muchas atención! Aquí le vamos a poner quesito crema. Esta es una receta para aquellos que no sepan hacer sushi aquí, así que si alguien les pregunta, lo aprendieron aquí en Venga la Llega. ¡Para nosotros! Exactamente. ¡Con chinooki! Pues está riquísimo. Ya puede poner su restaurante. ¡Que por cierto! Vaya, por favor. Gracias, patito. Ahí está. Le vamos a poner que su pepinito, le vamos a poner unas lajitas de aguacate y vean nada más. Vamos a agarrar nuestro tapete y vamos a empezar a dar estas vueltecitas. La primera vuelta tiene que quedar un espacio de este lado. Si se fijan, aquí dejamos un espacio y aquí vamos a apretar con nuestros dedos de esta manera y vamos a levantar, vean nada más, ahí está el primer doblez, vamos a empujar y otra vez vamos a formar esto. Vean nada más. ¡Qué fácil! Y ahora chéquense nada más. Humedecemos un poquito las manos nuevamente y empujamos las orillas para que quede bien compacto, ¿ok? Vamos a darle la vuelta nuevamente y otra vez humedecemos y empujamos. Muy importante que este paso lo tengamos bien hecho, ¿ok? Porque si no, se nos va a desbaratar. Ahora, mi Kiki, vamos a agarrar nuestro rollo de sushi y lo vamos a empanizar. ¿Qué tenemos? Harina. Un poco de harina para que el huevo se alcanza a pegar y no se nos vaya a ir. Entonces, después, que su huevito. Exacto, porque esto va a ser el pegamento. Y por último, le vamos a poner panko o pan molido, cereal, lo que ustedes tengan en casita. Vean nada más, qué bonito está quedando. Y vean nada más. Vamos a acercarnos al aceite caliente mientras tú te echas la frase del día. ¡La frase del día! ¡Bienvenida! Ahí está. Ahí les va. ¡Echátela! Queda embelezado con el sushi en pan y sal. Exactamente. ¡Wow, quise! Hacé ese de este lado en la tablita, véngase para acá. ¡Qué bárbaro! Porque ya, vean nada más, después de unos minutitos a la freidora, nuestro sushi va a quedar así, doradito, crocante. Vean nada más este dorado. Y lo único que vamos a hacer aquí es agarrar un poco de agua con nuestro cuchillo y vamos a empezar a cortar de esta manera. Vean nada más, qué bonito nos quedó. ¡Hermoso! Y ¿saben qué? Y así de fácil ustedes en casa ya aprendieron a hacer sushi y no solamente sushi, sino que un sushi en pan y sal. O sea, lo hicimos. ¡Sushi en cinco minutos! ¡Qué está sucediendo en cinco minutos! No, es que venga la alegría, damos las mejores recetas, mi Quique. Pero la pregunta es, ¿qué tal estaba? La pregunta es, ¿qué va a decir Gabo cuando vea que nos comimos? ¡Ya no va a haber foto! ¡Ya no hay foto! Oiga, ya se comieron el platillo de la foto, ya se lo acabaron. ¡Ahorita les voy a empezar a servir otro. ¡Queremos más! ¡Queremos más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!